El gobierno de Venezuela dio a conocer un nuevo mecanismo de estricta observación que impone rígidos controles para los enviados especiales de prensa, que entre otros requisitos, deben solicitar su acreditación con 30 días de anticipación. En un comunicado difundido por la Dirección de Articulación con Medios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, se hizo saber a los comunicadores sobre las normas y procedimientos para la acreditación de enviados especiales de prensa extranjera en la República Bolivariana de Venezuela. El mecanismo ya vigente para los comunicadores que planeen llevar a cabo coberturas de prensa en el país sudamericano deberán entregar la documentación, sin excepción alguna, en el consulado venezolano que les corresponda, sin que esto suponga que recibirán la acreditación. En caso de que alguno de los apartados no sea respondido, las autoridades no procesarán la solicitud del periodista, de acuerdo con una de las advertencias del comunicado. El gobierno venezolano se arroga el derecho de solicitar cualquier otro requisito para permitir el ingreso al país para los enviados especiales de los medios acreditados dentro de su territorio, según el documento. Notimex